Bueno, sí, gracias Giovanna, de verdad muy impresionado por los grandes jóvenes que acaban de llegar. Tenemos a Framil Reyes, de verdad muy impresionado, nueva adquisición como Tony Abreu, Alex Valdés, y de verdad muy contento de la primera práctica y contento porque hemos comenzado temprano para así darle el tiempo necesario a todos los muchachos jóvenes y tratar de conformar un buen equipo competente para este año. El trabajo básico así como corrido de base, defensa y bateo, pero un bateo con un nuevo plan de que los muchachos se puedan adaptar al estadio Quiqueya. Básicamente cuando tú bateas bien y te adaptas bien al estadio donde tú juegas, tú bateas bien en todos los estadios y es lo que estamos tratando de inculcarle a los muchachos para que hagan sus ajustes y lleven un plan de que están jugando en el estadio más grande de la liga, así que se puedan adaptar a los demás estadios. Vamos a hacer uso de la amplitud del estadio Quiqueya, bateando la bola de línea y rolling, además con la gran ayuda y el nuevo método que implementaron ahora de reducir un poco la cantidad de bateadores por día, así como explicó José, se va a tener un rote semanal y así vamos a hacer un trabajo de más calidad.